¡Aaaaaah! 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 ¡Caíste hijo de puta! Y este! Ah, de razón Sería sprint el weón No me alcanza ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Casi que no la logro weón! ¡Casi que no la logro! ¡Casi que no la logro! No hay ni un gancho allá arriba ¿no? ¡Casi hay uno! ¡Hay uno nomás! ¡Aaaaaah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira tú! ¡Mira tú! ¡Llega para el tercero eh! ¡Mira tú! ¡Mira! ¡Mira tú! ¡Miraú! ¡Mira tú! ¡Mira tú! Va a subir, va a subir, va a subir Se tenía fe, eh Se tenía fe el tipo, güey El mapa, el mapa, el motor del centro, perdón Puta madre Escúchalo, escúchalo, está que sale, ya Qué manera de rushar, enfermos Que no te, no puedo ir por ti Qué manera de rushar, güey Ven, ven, ven Dios mío Ahí hay uno Hay uno allá atrás, ya lo escuchaste Escuchaste los pasitos Ow Vale 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 Te quedó grande, ¿no? Te quedó grande, ¿no? Bro, esta es la rushera Esta Nancy es la que rushea Una vez me tocó contra un grupito de steeps Una vez me tocó contra un grupito de steeps Que eran aquí, ¿te acuerdan? Un par de huevones Que eran bien fastidiosos, bro Vale, lo dejo Ese motor de allá abajo No me dejo llevar por el estrés, eh No me dejo llevar por el estrés Porque comienzo a cagarla Si me dejo llevar por el estrés La comienzo a cagar de una vez Vale Puede tener chungo este Vale 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 Lo dejo Está reparando heridos Está reparando heridos, eh Vale, vale 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 Es que es toda la vida, ¿ok? Toda la vida lo bisbuke Vale, vale Aunque tengo miedo que tenga adrenalina Ya se curaron Se chocó el huevón este Se chocó el huevón este y la cagó bien feo Viene ahí Me encanta que te hayas chocado Tres Donde BCG me sacó un click para tiktok brutal ahí Ven y rescátalo Ven y rescátalo Rescátalo Rescátalo, Nancy Rescátalo Si te dejo Si te dejo, si te dejo claramente ¿Qué pasó, mamita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vale Tres 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 ¡Hola, Nazis! ¡Uy! ¡Aaah! Me subió a la mesita Me subió a la mesita, weón Me subió a la mesita, marica Me subió a la mesita, bro ¿Cómo? Me subió a la mesita, weón Me subió a la mesita, marica